Bueno, en este video vamos a conocer algunas, no todas, las películas y series que llegarán para el 2023. Megan, esta es una película de terror que nos cuenta sobre una muñeca que cuenta con inteligencia artificial y hará lo posible por cuidar y proteger a la persona que le dejaron a cargo. Estará estrenando el 6 de enero, Creed 3. Tenemos la tercera entrega de esta película, The Boxeo. Si a ti te gusta mucho, esta película estará llegando a cines el 3 de marzo, Scream 6. De esta película no se sabe mucho, pero lo que sí se tiene va a regresar China Ortega, si Merlina. Para esta entrega ya salió en la quinta, vamos a tener de regreso a Ghostface. Y esta película se estará estrenando el 10 de marzo, John Wick 4. Tenemos de regreso el asesino a sueldo, John Wick, con la cuarta entrega que tampoco tiene mucha información. Pero la película estará llegando para el 24 de marzo. Super Mario Bros, la película. ¡Mamma mía! Illumination con Nintendo nos traerá en la historia del fontanero Mario Bros con su hermano Luigi. Tendrán que salvar a la princesa que está en las garras de Bowser. La película estará llegando el 7 de abril. Transformers, el despertar de las bestias. Otra entrega más de estos robots tan queridos. Esta película estará llegando a cines el 9 de junio. Elemental. Nos contarán la historia de dos elementos que tendrán que buscar la manera de poder conllevar sus vidas, ya que uno es fuego y el otro es agua. Esta película estará llegando a cines el 16 de junio. Indiana Jones 5. Tendremos el regreso del arqueólogo más famoso, o sea de Harrison Ford. Una película que nos traerán de nuevo después de 13 años desde la última. No tiene mucha información tampoco, pero se estará estrenando el 30 de junio. Misión imposible, sentencia mortal. Otra película que nos traerá Tom Cruise, como Ethan Hunt. De esta película tampoco hay mucha información, es más, las hipnosis son un secreto todavía. Pero la película estará llegando en cines el 14 de julio. Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. Esta no sé si es la hipnosis oficial, pero es lo que sale. Cuenta que Barbie será expulsada de Barbie Land por no ser una muñeca perfecta. Ella irá en busca de su felicidad en el mundo humano. Esta película estará llegando a cines el 21 de julio. Los juegos del hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Esta es una precuela de los juegos del hambre que nos estarán contando 64 años antes que se formaran todos los distritos. Y antes que pasara todo lo que ya se conoce en los juegos del hambre. La película se estará estrenando el 17 de noviembre. Bueno, ahora les traigo las películas de DC y Marvel. Solo son 4 de cada compañía. Ojo con cada una de estas fechas, ya que saben de que las películas superhéroes son las que más cambian de fechas. Una vez dicho esto, iniciemos. Shazam, la furia de los dioses. De esta historia todavía no hay una gran hipnosis. Simplemente se sabe que se llegará a la historia de Billy Batson como Shazam. La película se estará estrenando el 17 de marzo. The Flash. Tendremos a Ezra Miller de regreso como Barry Allen en The Flash. Que tendremos un multiverso de Flash aquí en esta película. Llegará a darse esta película, no se sabe. Pero aquí está la fecha. Estará llegando para cines el 16 de junio. Flash, flash, mis rápidas. Blue Beetle. Un escarabajo escoge a Jaime para que sea su anfitrión. Lo que no sabe este es que este dicho escarabajo le va a otorgar una armadura y unos poderes extraordinarios. Esto lo hace a que toda su vida cambie y se convierta en un superhéroe. Llamado Blue Beetle. Interesante. Esta película estará llegando en cines el 18 de agosto. Aquaman Dog. De Aquaman no se tiene mucha información. Más que esta subsignosis oficial. Cuando se desata el poder antiguo, Aquaman debe forjar una alianza incómoda con un aliado poco probable para proteger la Atlantida. Y el mundo de una devastación irreversible. Esta película estará llegando para finales de 2023, específicamente el 25 de diciembre. Atman and the Wasp Quantumania. Tenemos de regreso de la hormiga y la avispa. Una máquina que gracias a Casey nos estará mandando de regreso al mundo cuántico. Donde conoceremos a más personajes. Esta película estará llegando en cines el 17 de febrero. Guardianes de la Galaxia Vol. 3. De esta todavía no hay una gran hipnosis. Pero se sabe muy bien que será el final del grupo como tal lo conocimos desde un inicio. Será una película muy nostálgica por lo que ha dicho el director. ¿Quién dejó aquí la cebolla? Esta película estará llegando en cines el 5 de mayo. Spider-Man Across the Spider-Verse. Tenemos de regreso a Miles Morales. Uno de los Spider-Man favoritos de mucha gente. Que nos traerán esta gran película que ya les he contado. Que cuenta con más de 6 animaciones diferentes. Esta es la primera parte. Se estará estrenando en cines el 2 de junio. De Marvel. Esta es la película donde tendremos a las 3 capitanas. A Monica Rambeau. A la capitana Marvel. Y a Miss Marvel juntas. De esta película todavía no se sabe mucho. Y la hipnosis todavía sigue siendo un secreto. Pero esta película bien se sabe que estará llegando en cines el 28 de julio. Vikingos Valhalla. Segunda temporada. Estará llegando el 12 de enero en Netflix. Vilma. La serie para adultos. Estará llegando el 12 de enero en HBO Max. The Last of Us. Esta serie que está inspirada en el videojuego del mismo nombre. Estará llegando el 16 de enero en HBO Max. You. Tenemos la cuarta temporada. Que se estará estrenando la primera parte el 9 de febrero en Netflix. Y la parte 2 estará llegando para el 10 de marzo. The Mandalorian. Una de las series más aclamadas de Disney Plus. Estará llegando con su tercera temporada el 1 de marzo. Loki. Temporada 2. Una de las series más esperadas para el próximo año de Disney Plus. Estará llegando para verano del 2023. The Witcher 3. En esta serie será la última aparición de Harry Cavill como el brujo. Ahora vuelvo. Voy a cortarme las venas. Estará llegando en verano del 2023 en Netflix. Jam V. Este es un spin-off de The Boys. Una de las que estará llegando para el próximo año en Prime Video. No tiene fecha todavía. Invincible. Temporada 2. Otra de las series que también viene de la mano de los creadores de The Boys. Estará llegando para el próximo año en Prime Video. Tampoco tiene fecha. Bueno, déjame en los comentarios cuál de todas estas películas y series es la que más esperas. O si no aparece en este video, lo puedes dejar simplemente en los comentarios. No olviden de dejar su like, suscribirse y activar esa campanita que de verdad apoya mucho al canal. Ya saben dónde nos estaremos viendo en el siguiente video. No olviden de ponerle. No. No. ah 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 ah